¡Muy bien a todos chicos! Soy Nefarious Foro Man ¿Habéis visto mi pelo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ya no tengo canas, ¿eh cabrones? Espérate ¿Eh? Ya no tengo canas, ¿eh cabrones? Que siempre decís ¡Nefatío! ¡Tienes canas! ¡Eres un viejo! ¿Eh? ¿Dónde están mis canas? ¡Muy bien a todos chicos! Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidísimo Estoy con Cervero, que está por aquí Hola Cervero Estoy con Ferlo, que está su mujer por ahí cerca Y está con la joveneta Por eso no grita mucho Estoy con el mongolo de Sebrete Y con Wachin ¡Hola! Arias, Waco Bueno, a ver, ¿dónde estáis mongolos? Porque está liando pelo Sebrete es el número Ve a Waco, ve a Fer ¡Hostia, Sebrete! Dime Esto se lo he dicho antes a Sebrete Pero el capitán El que me tiene manía Por lo que se ve, ¿eh? Ha dicho que quiere hablar conmigo Y ha entrado al servidor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cambiándome la ropa, como siempre Pero cabrón, ven aquí Casi si nos pillan los dos, por lo menos me... Bueno, espérate O puedo coger un coche Salir por patas Antes de que venga él Y luego ya, pues, nos encontrarán por ahí Que yo creo que es lo que voy a hacer Voy a pillar el Bugatti Por cierto, Waco Te tendrás que presentar al capitán Para que te deje entrar Claro Y es muy exigente, ¿eh? Mierda, creo que es ese Creo que es ese El corriendo en el faz El corriendo en el faz Tío, pero en verdad Nos tendría que felicitar Por lo del último día Hombre, es que eso fue maravilloso Es que es... La tracción que hicimos fue épica, compañero Pero Waco, tú has visto mi coche Tú sabes, en serio me gusta ¡Odio! El mío mola muchísimo más, compañero Pero mira, a ti se está fundido la luz Y a mí no ¡Venga, va! ¡Una carrerita! ¡Una carrerita, venga! Venga, venga, venga Venga, venga ¿Quién te molesta el peso? Cuando se pongan rojos Pero espérate, gilipollas Cuando se pongan rojos Ya has perdido, te has pasado Ya... Oh, no, pero espérate Cuando se pongan verde entonces Vente Vamos a reparar los coches Tramposo, eh Que era tramposo, eh Vente, vente, vente Vente ¡Suerte, crack! Y no vas a pinchar las ruedas Ya sabes lo que pasa con las... Con las curvas No sé de qué me estás hablando Las curvas, dices, ¿sabes? ¡Hijo de puta! ¡Hijo puta, hijo puta! ¡Cabrón! Pero he conseguido que no se me vaya el coche, eh ¿Qué le has hecho a la curva? Le pincha la rueda ¡Looooool! Que remonto ¡Eh! ¡Que me has matado! ¡Has matado, guacli! ¡Me has matado! ¡Nefa! ¡Anarquía! ¿Qué te pasa, tía? ¿A mí no me miras así, eh, polín? ¿Qué tan chufo? Que yo en mis años mozos he sido muy chungo Tú verás Y se ríe a mí Y se va Voy a ponerme en servicio No, no, que es un nuevo recluta Que ese está con nosotros Que es un nuevo recluta Tenemos que irse a presentárselo Si te pones en servicio Ponte con papel Sí, sí, es un nuevo recluta Si te aburres Le puedes pegar ahí Con el tráser No pasa nada Mira Lo resiste todo Es de goma Espérate, que ha fallado Que ha fallado, que ha fallado Espera Un chiste, maricón Ves, él lo resiste todo Si te aburres Le puedes pegar ahí Un tráserazo Ahí va, ahí va, ahí va Que se le han tornado los ojos ¿Este quién es? Este sí que no sé quién es ¿Quién soy? ¿No sabes quién soy? No, no me suena No me suena Me duece aquí Me duece aquí No, se ven este Se ven este Se ven este Se ven este Jopata Se ven este Es el capi, ¿no? Eh, un momento ¿Dónde está el capitán? Aquí Capi, a su servicio Para servirle Es el maestro Tenemos un problema Tenemos un problema Coño, capi Pero capi, ponte de capi Buenas noches Ponte de capi, capi Acabo de llegar a la comisaría Que no soy flash, joer Vale, vale El capitán loco A ver, pueden pasar dos cosas Estaba saliendo De debajo de mi diente Pero vuelves a entrar ¿Eh? Vuelves a entrar ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, con la pedazo de detención Que hicimos el último día Nos ponemos en fila Nos ponemos en fila Que viene el capi Si, si, veníos aquí Veníos aquí Conmigo Yo voy de incógnito, ¿no? Aquí, la línea La línea amarilla Que me corro Todos en formación Hombre, mierdecillas Que viene el capitán Formación A ver, caballeros A ver, vamos a hablar Una cosa El último atraco Al que hemos participado juntos En el que se hacían pasar Por los secuestradores ¿Sí? Ya les digo que no ha colado Ya les digo que no ha colado Sé perfectamente Que estaban atracando el banco Pero como he llegado Ya les he podido el asunto Y han tenido que cambiar de traes Pero que dices, capi Eso es mentira completamente Os doy la oportunidad Como capitán Como capitán Os doy la oportunidad De ser De decir la verdad ahora Porque como sigáis mintiendo Os bajo un rango ahora mismo Ya, ahí se va Que nos bajas A ver, capi Escúchame Estábamos entreando Escúchame, capi Estábamos entreando A las fuerzas de este Nuestra ciudad Lo hemos hecho todo Con la mejor fe posible El dinero ese Iba para la policía Si no se que a usted Que nos íbamos a llevar dinero Si sigue por el camino De la mentira Igual estaréis expulsados De la policía, caballero Capi, capi Escúchame Pero que pasa aquí Digo, tenemos No sé qué decirle Yo soy incorruptible Y cuando me llegan Temas de corrupción Soy como la hacha de todo Pero que era Para enseñarles A los chavales nuevos Mira, le hemos traído Un nuevo recluta Claro Mierdecilla Háblale, dile algo al capi Que cara de feo que tiene Capitaño Quiero ser policía Me cago en la puta Que me ha traído Capi Oye, hostia Capi, a ver Que tenga las manos Cuidado que estoy muy fuerte Se parte un poco Mira como tengo las manos Tengo las manos limpias Esos son los callos de las paja Capi Sí, sí, es verdad Sí, sí, es verdad Tú cállate Que eso no lo tiene que saber Este hombre Por favor, doctor Detenga el vehículo A su derecha Cabe una puta Capi Pero yo sé A ver No me distraigan No me distraigan de mi cometido Que ya ha sido vuestras tácticas Para ti Vamos a decir la verdad O no vais a decir la verdad Pero Capi Que se lo estoy diciendo Que lo hicimos solo para Entrenar a la gente Si es que estaban los policías ahí Sin hacer nada Y dijimos Mira Que mejor que alguien vaya A hacer un poquito De entrenamiento extra Para que nuestros compañeros Se pongan las pilas Pero Capi Que lo hemos hecho Para entrenarles Solo para entrenarles De su compañero De su compañero Me lo esperaba Porque de este personaje Me espero por su empresa Pero sí Me ha fallado Pero Capi No ha visto los números Que ha bajado la delincuencia Un 5% Desde que estamos aquí nosotros Esto que por otro lado Ha subido un 7% Los secuestros Pero si el otro día Viro No sé ni como se llamaba El otro tío Por favor que alguien me dé agua Me ha dejado la gente Por favor que alguien me dé agua Pero yo este ¿Dónde ha salido? ¿Dónde está moviado? ¿El hombre o es mujer? ¿El hombre o es mujer? ¿Cómo que moviado? ¿Cómo que moviado? Que soy la... No, en serio Por favor Agua, 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 agua Agua, agua Agua, agua, por favor ¿Qué mude eso? Yo solo tomo robo ¡Uh, uh, uh! ¡Useingly! Estás bien, señorita Pues es la verdad Era verdad que necesitaba agua, eh Señorita, está usted bien Bueno, señorito, eh? Mira, mira, muitos la falda, Capi Le voy a decir la verdad, capitán Era una táctica para que nuestros compañeros Aprendieran realmente a cómo se tiene Que negociar contra hombres Muy duros Confirmo Los que estaban atracando eran Unos invindundis No, bueno, eran unos invindundis Y nosotros que estábamos haciéndonos pasar Por atracadores Para que los compañeros reclutas Aprendieran a lo que es negociar de verdad Esos hombres eran delincuentes De verdad Entonces nosotros decidimos ir con ellos Para aparte de entrenar a nuestros chavales Para que supiesen Lo que era ser engañados Y ser la traición, que es lo que se va a la gente Nosotros cuando ellos se los esperaban Los detenimos a los dos Taserazo, taserazo Lo he visto, lo he visto Me pegaste un tiro, Capi, no sé Pero no se lo tengo en cuenta Porque tengo otro brazo Si me gusta como tiene que ser Soy un buen capital Y se me conoce como un buen capital Van a estar a prueba el día de hoy Van a estar a prueba el día de hoy Hay que decir que los hombres Se fueron corriendo Como no me quede convencido Fueron corriendo y los pillamos En el aire y todos saltándole Pregunta a serazo en la rodilla Sí, lo he visto, lo he visto Estoy muy contento Quiero público, no quiero público Cubre a este hombre, por favor Oye, el de las gafitas ¿Ese quién es? Ese no me suena ¿Tú quién eres? Es mi guardaespaldas personal Bueno, capitán Sí, claro que sí Nos vamos a... ¡Cabio, chabio! ¡No! ¡Cabio, chabio! ¡Cabio, chabio! ¡Cabio, chabio! ¡Cabio, chabio! ¡Cabio, chabio, chabio! ¡Cabio, chabio! ¡Cabio, chabio! ¡Cabio, chabio! ¡Cabio, chabio! Bueno, Seve Dime Yo creo que nos vamos a tener que currar un montón Hoy Sí Las detenciones, ¿eh? Exacto Exacto Esto es un despropósito, ¿eh? ¿Quién se ha desvallado? Pero vamos a ir Ese coche que llevas, ¿cuál es? ¿Quién se ha desvallado, loco? De dos, vale Sí, sí Que no lo ponga el capitán Que pillamos el uno, ¿eh? El Bugatti Vete, guaco, con él Nada Y aprende, ¿vale? Toma nota, toma nota, guaco Hombre Bueno, compañeros Vamos a hacer la ronda, ¿vale? Creo que no, ¿eh? ¿Por qué no se está siguiendo el del coche negro? Claro Severete ¿Estás viendo lo que estoy viendo yo? ¿Estás viendo claramente? Sí, vamos a marchar No, no ¿Estás viendo claramente Unos neones de color? ¡Uff! ¡Qué gales! A ver ¡Pero yo sé! ¿He visto unos neones de color blancos? ¿Claramente? ¿No, azules? ¿Azules como los de la policía? Azules, azules Azules, azules ¿Qué haces? Por lo gallero, por favor Baje del coche Baje del coche, por favor Vamos a ver, señores Señores, señores Dejad a este compañero tranquilo, hombre Que no ha hecho nada ¿Qué? Por favor, abandone la zona Circule, por favor Venga aquí, venga con nosotros Rastas, venga con nosotros Señorita Vaya a ser de aquí Vente, vente, se va A ver, compañero Spiff Por favor, apunte Vamos a ver ¿Usted ve normal conducir con un coche azul Con unos neones azules? ¿Ustedes qué se cree? ¿Hacer pasar por la policía? ¿Eso es lo que quiere hacer usted? Eso quiere Eso quiere ¡Iche de malo! Eh, se lo estoy diciendo Llevar unos neones azules Que se pueden confundir fácilmente Con los de la policía Bueno, está un té contento Con llevarlos O sea, ¿cuál es el propósito de ello? ¿Sabe usted que esto es ilegal? Joder, el capitán El capitán No lo sabía Bueno, esto es una molestación Pero, por favor Intente cambiar el color de los neones del coche Ya que no sería de mi agrado Qué más caro Qué joder, estoy nervioso Eh, buenas capi Tenemos un conductor Que, bueno Al parecer ha utilizado unos neones azules Los cuales se pueden confundir Con las luces reglamentarias de nuestros coches Y era un aviso para avisarle A parte, típica infracción de neones Sí Aparte, creo que va ebrio Hay que empapelarlo Comprueblo, comprueblo Creo que va ebrio Porque iba de lado a lado Con el coche Vale, a ver Por favor, levánteme las manos Que siempre Que siempre que mi compañero Está grabando la escena Cusas caso hay algún problema Perfecto, perfecto, capi Ahora, usted De media vuelta Y de tres pasos en línea recta Por favor A ver Uy, 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 uy Uy, uy, bueno Uy, 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 uy Eh, eh, tenemos robo Tenemos robo, compañeros Vamos a robo Vamos a robo Vamos a robo ¿Dónde está robo? Vale, licorería A la izquierda Vale, márcamelo, márcamelo Te marco Vale, compañeros Nuestro momento Guaco, ¿estás preparado? Ha llegado Bueno, bueno, bueno Buenas tardes, compañeros Me voy a acercar, ¿vale? No haga ningún movimiento Bueno, bueno, bueno Me estoy acercando, ¿eh? Me estoy acercando Me voy a colocar Al lado de los pales azules ¿Vale? Copi Ten cuidado, eh, compañero Ten cuidado Parece bien, ¿no? Me voy a apoyar aquí En los pales azules Para que usted vea Que veo con mi propia intención Ok, ok A ver, compañero ¿Qué está pasando aquí? Hemos tenido un aviso De atraco ¿Qué está pasando? Sí, a mí Verás Me han secuestrado Me han tirado para acá Son gente peligrosa Pero uno de ellos Se la ha desconectado Y me ha dicho ¿Pero que se la ha desconectado ¿De qué? ¿El móvil o qué? Sí, el móvil La mente, la mente La mente La batería Ah, vale, vale Y ya ha vuelto Que le ha dado como un ataque De pile De cierta va Pero ya está bien Se ha tomado la pastilla Vale, entonces El compañero Del pelo Blanco Blanco Del pelo blanco Vale, vale, vale Perfecto Yo soy secuestrado Vale, vale Soy secuestrado Usted está Está bien, primero de todo ¿Estaste bien? Sí, estoy muy bien Gracias No habrá dicho nada Si hemos dado pan, agua Vale, vale Han sido buenos Han sido muy buenos conmigo Vale, vale Vamos a ver Compañero ¿Qué queréis por el secuestrado? A ver Que estamos muy pobres En el policía Sí, lo entiendo Si yo tampoco crees Que estoy aquí Y se parte A ver 7500 por rehén Han tomado usted Algo de droga No, no Estamos limpios Bueno A ver Mi compañero Ha tomado un poco De cocaína ¿Cocaina? ¡Aaah! La verdad que tiene Las pupilas rarillas Vale, vale Bueno, mira Vamos a ofrecerle Un cambio ¿Qué le parece Si le quitamos Al rehén este? O sea Nos llevamos al rehén Lo ponemos a salvo Y a cambio Le damos No sé 5000 A ver Tampoco vale mucho Y A ver ¿Tú tienes la ESO? Yo sé que tienes Espera, espera El rehén ¿Tienes la ESO? Yo tengo la ESO Y los papeles La verdad Soy negro Pero tengo los papeles A ver Si te canto Cuando zarpa el amor Navega siempre Contigo Cuando zarpa Vale 2500 Te doy la mitad No, hombre No No, no A ver 4000 Te doy 4000 Por el rehén 4000 Los 800 El negro 5500 No, no A ver 5000 Tampoco te voy a subir más Que encima lo voy a pagar yo Con mi dinero Encima, ¿no? Claro Pero que le hemos dado pan y agua Le hemos dado 5 de cada uno Mira, vale Venga Te doy 5000 No me seas agarrado Por 500 Hombre Venga Vete pa' aquí Que se lo doy Venga Yo Yo voy tranquilo Estoy aquí Bueno, pero Espera Espera, espera 5.000 Pero para cada uno ¿No? Sí 6.000 Pelotas al viento Que soy calmo Pero no tonto 6.000 Mira, le voy a dar los 5.000 Venga, anímese Que usted es policía Que cobra mucho Los guardias son corruptos Ahí los llevan Igual que los políticos Venga, vámonos Tira pa' afuera Anda Tira pa' afuera Que me tenéis contentos Vamos Espérese, espérese Eh, pero Me ha salido caro Aquí no me ha dado nada ¿Cómo que no? Dame algo, por favor A mí no me ha dado nada Pero si dos le he dado ya el dinero ¿A quién se lo ha dado? ¿A mi compañero? Pues no sé A uno de los dos Sí, a mí me lo he dado A mí me lo he dado Tengo en el bolsillo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, vale Hemos sacado a uno ya Arriba España, carajo Este ya está salido Un rehén Ponloos Ponloos Esto, los pinchos ¿Pinchos? Sí Se están montando en el coche, eh ¿Pero dónde van? Vale, no quieren negociar nada más Pues hala A por ellos A por ellos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no me estoy enterando? Que les he conseguido sacar el rehén rápido Les he sacado el rehén Así que ahora a pillarlos No han dicho nada de los pinchos Así que son nuestros A ver, algo así Ah, vale, vale Pero informarme, Joel ¿Qué tienes informado? Perdón, Capi, perdón Yo nunca he visto uno de estos ¿Me puedo quedar por aquí con ustedes? Que yo nunca he visto uno de estos Monto, monto Pinchado, pinchado, pinchado Pinchado, pinchado Vamo, vamo Tío, y el pavo este Salte, salte Bájate del coche Bájate del coche Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona Que yo voy de aprendiz Han reventado la rueda El de ser reventado, ¿eh? Sí, sí ¿Sueles, o no? Uno de estos, sí Pero que os hemos dado el rehén Baja del vehículo Baja del vehículo Pero que os hemos dado el rehén Manos arriba, manos arriba Manos arriba Pero si os hemos dado el rehén Claro, me habéis dado el rehén Y habéis salido de la misma Yo no sé ¿Qué esperabais vosotros? Madre de Dios Pues encima quedan Que les dejemos libres Mierda de polis, tío Sí Pero qué mierda Mierda de negociación Que habéis hecho vosotros Que habéis salido de la misma Os he montado el rehén Pero, oye No habéis negociado nada más Va, a ver Pero, hijo mío Pero si os damos el rehén Ya está todo negociado Nosotros tenemos el dinero Y vosotros tenéis el rehén No, negociado no Negociado no No tendrá morro, ¿no? El tío No habéis dicho nada De que continuaba la esto Pero, ¿qué es lo que? ¿Habéis salido por patas? No entiendo por qué Ah, no Ah, me llevo el coche de este hombre ¿Han pillado al otro o qué? Yo creo que sí Porque le estaban pegando tiros y todo Sí, sí Capi, yo tengo al otro Que se ha escapado en el Audi ¿Habéis pillado al otro? Claro que lo hemos pillado ¿Pero usted qué está diciendo? ¿Que yo soy un palo o qué? Venga por aquí Que le enseñe el cadáver Capi, Capi Me estaban diciendo Ven, ven Que esto es gracioso Me estaban diciendo Que Que por qué les hemos entretenido Que me han robado el rehén Y que ya estábamos en paz Se dice Yo creo que están drogados o algo, ¿eh? Yo creo que han consumido ahí No pasa nada, compañero Lo dejo todo en sus manos Vamos Que un compañero venga a coger a este individuo Venga, rápido Vale ¿Dónde estás? ¿Se ve? Ahí está en el Audi Ahí está en el Audi, vale Buenos Tío Tío, ¿eh? ¡Abrós! Vale, compañero Me escucha, ¿no? Me escucha Aquí, alto y claro Pero, ¿estás bien? ¿Has tomado el cojo? Sí, bueno Si ves que se me va un poco No te preocupes, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Eh! Bueno Le voy a leer los derechos O lo que me acuerdo de ellos Porque Claro, cuando a usted he bebido Pues, bueno Tiene derecho a permanecer en silencio ¿Qué cosa que diga? Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Espérate, que me he equivocado de lado ¡Dame cocaína! Luego, luego Luego en la comisaría Nos ponemos unas clenchas Tiene derecho a permanecer en silencio ¿Qué cosa que diga? Puede ser utilizada en su contra Si la multa supera los 10.000 Tiene derecho a un abogado de oficio Ya que no podrá pagarlo Y esas cosas chungas que se dice la policía Bueno, compi Vamos a ver Usted me cae muy bien Pero yo no le caigo tan bien Porque yo lo he detenido La próxima vez cuando negocie Negocie dos cosas Lo que voy a hacer por el detenido En lugar de pedir dinero Pídanme Que le quiten los pinchos Segundos Esas cosas que se piden Ah, vale Vale, ese ha sido el problema Pero bueno, no pasa nada Mira, le voy a poner Atraco en comercio Y fuga de la policía Vale, que usted Tampoco se ha portado tan mal Me gusta su... Me gusta su calvicie Bueno... Gracias, gracias Muy bonita ¡Ostras! Vale, pues si me puedes pagar Esa tombulta Eso te lo agradecería Ok, de acuerdo Yo la he pagado encantado Un chuput No cobro Este no es no cobro Me ha dicho el Capitán ¿Qué estás en comisaría? Sí, yo soy el de la izquierda El bugati de la izquierda Ya veréis Ya veréis Qué rápido le digo yo al comisario Que como que no cobra Espera, ya verás Ya veréis ¿Tú qué rango eres? Yo soy comisario Pero ya verás Comisario Entre ellos A ver, a ver Ya veréis Que me va a coger asco Comisario, que le ha dicho Que le ha dicho el compañero que no iba a cobrar Que le ha dicho el compañero que no iba a cobrar Uy, uy, uy Es tu que es Mira a ver Mira a ver What the fuck, pero tío Pero What the fuck Oye, yo quiero uno de esos para mi, eh Ya te digo yo Que con uno de esos no se me escapa ningún malvado, loco Ni uno se me escapa Eh, voy a entrar a negociar Joder, si me entra, caro Suérete, le ha dicho a uno de... Ponle de gelo, quítate, coño Dime Tengo miedo Aquí, delante del EBS Este, este Levanta las manos Va a entrar a negociar A ver, ¿quién va a entrar a negociar? Yo no, yo no Capi, yo si quieres puedo entrar a negociar No tengo ningún problema, eh Oye, por mí Que entras tú ¿Entro yo? ¿Entro yo? ¿Entro? ¿Entro, entro, Capi? Ningún problema Yo prefiero quedarme fuera Para matar a todo el que salga Perfecto ¿Quién tiene granadas de humo? Calvo Cop Calvo Cop ¿Tiene granadas de humo? Eh, no Me las he dejado Pero Calvo ¿Cómo te las...? Yo he cogido Las coge todos los días Las coge todos los días Y el día que hace falta No las lleva Me cago y Es que sabe Sabe qué pasa, Capitán Que como siempre se me caen Pues ya ni las cojo Sabes por lo mismo La gente Para que se asome un gorrión Disparar a matar, ¿no? Sí, pero a ver ¿Va a entrar a negociar o no? Porque está aquí aún Ah, no sé Pero no ha entrado nadie ya Pero no sé Yo no he visto entrar nadie ¿Ha entrado alguien? Axel, ¿has entrado tú? Sí, ya estoy yo Sí, sí, ha entrado Ha entrado ya el otro El hombre El del RPG No me ha dejado Sí Sí, sí ¿Cómo no lo ha dejado usted? Venga Que avaricioso es Sí, es un avaricioso Todo para él Quiere todo el robo para él No pasa nada Sí, sí Ya me ha amenazado antes A ver, chicos Lo tengo muy mal educado Esto va a ser Retura de negociaciones Voy a avisar al resto de los compañeros Uuuu Capi, mira, mira Esto Mira, esto lo he practicado yo Capi, mira, mira Pa, muerto Pa, muerto Terrorista muerto Pa, pa, pa Todo muerto Mira yo Mira yo lo que he practicado Mira, eh Toma Hostia Me ha gustado más la suya Me ha gustado más la de pichaco Me ha gustado más la de pichaco Hay ahí, pichaco Pa, servirle Je, 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 je Que te voy a usar ¡No tú games la mano! Estoy tensivo Eh, estás disparando arriba, eh De arriba, de arriba ¿De dónde? ¿De arriba? Sí, creo que es de arriba, eh Voy a cambiarme de zona, eh Chicos, es por donde estoy yo, creo, eh Eh, está aquí, está aquí, donde estoy yo, arriba En frente mía En N En el coche, en la puerta principal Vale, vale, voy, voy pa'lí Es que no lo veo, eh En N En el disparo, venid allí En N arriba, en el techo Que la bala venid perfectamente de allí Pero no lo veo, tío Vale, voy al capitán entrando, eh Bye, chicos Estoy contigo Hay que tener cuidado, eh Le he dado, le he dado Está arriba Sí Me está disparando al coche Me está disparando al coche Está en arriba, eh Españero, el de arriba está batido Vale Me han matado Diez, cuatro Diez, cuatro Voy a aparecer a entrar, ¿vale? Vale Vale, vale Yo sigo Vamos a mirar en la cámara Cámara no hay nadie Arriba de los balcones tampoco hay nadie En principio, ¿dónde ha caído el otro? Está disparando, eh Cuidado con las habitaciones, eh Que pueden estar Vale Vale Esto está limpio Esto está limpio Necesita MS Mira el de la encuenta Mira el de la encuenta A este señor Dígale Dígale MS Que el banco está asegurado Dentro Dentro Estoy avisando por radio Para que avisen por fuera Diez, cuatro ¿Cuántos serán en total? Eh Normalmente son cinco Aquí tienen su coche Pero Hay, hay tiros Hay tiros Me han disparado, eh ¿De dónde? No sé No lo he pillado No lo he pillado Viene del fondo Viene de De W Viene del De W, sí Viene de W Hay un Ah, no Hay un civil abatido No Un compañero abatido El camisor y encima Dios Que tiraco Me han reventado, loco Franco tirador, eh Que va, que va Franco tirador Dios Dios Me ha reventado Me ha reventado, chaval Eh, pero está tope de guapo La entrada que hemos hecho ahí Tú épica el ojo Y al tío le he pegado Un par de tiros No sé si le habré dado Si le he dado oro Eso ya es otro tema Pero Dispararía disparado Ya está guapo, eh Tío, ¿por qué nosotros No hacemos estos trabajos Así está guapos? Me cargo un policía, eh Te has cargado un policía Sí, 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 sí Daño es con la tela No pasa nada Axel, no pasa nada No pasa nada Seberete, seberete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para, para Estaba con nosotros Vale, seberete Vente al semáforo Sebe Espera, que tenía un sur normal aquí Metiéndose en el coche Vente, vente, sebe Vente aquí El semáforo Va, cuando se ponga el semáforo en verde Hasta donde tú sabes Sin dispararnos, ¿vale? Sin dispararnos Venga Uh, loco Como he salido, eh Eh, seberete a dejar de hacer Joputa Ha sido el guaco ¿Guaco? Pero no iba a dar Que no iba a dar Dice el rastrero, eh Que no le iba a dar Solomón, muchas gracias por la solución, loco Te dedico a esta victoria de la carrera A ti, loco Uy, uy, uy ¡Han visto como el freno! ¿Han ido a pasar por encima de mí? ¿Lo has visto o no, guaco? ¿Lo has visto o no? ¿Eh? Ahora dime ¿Sé conducir o no sé conducir? ¿Dónde está seberete? Vamos a frenar un poco ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Halo, lefa! Venga, seberete que te veo ¿Has frenado, coño? No, 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 no Has frenado para igualar No sé ya si para igualar o para qué, eh No, no, no No sé ya si para igualar Oibo Oibo Pasa la, guaco ¡Uh! ¡Épico! Me he pasado y todo Creo que me he reventado el coche No, no, no Creo que está en pie, eh Gracias No, creo que aún no Seberete, por favor Si la cosa es que no sé cómo tiene el seberete ¿No sé si es el seberete? Tío, soy como Como una tortuga que no puede dar la vuelta, ¿eh? A ver, cual ¿Pero qué, seberete? ¿Te hago un mapa o qué? Me ha atropellado, loco Justo salió horrible, me anda ¡Eh! ¡Robo, robo, 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 robo! ¡Robo, robo! ¡Compi, tenemos un robo, lo siento! Buenas tardes Voy a proceder a entrar, eh, compi Levanto las manos Buenas tardes ¿Me escucha? Seberete, ¿tú me escuchas hablar? Sí, sí, sí ¿Hola? Sí, sí ¿Flequillico moreno? ¿Qué? Ahora me escuchas, ahora sí, ¿no? Sí, venimos, un poquito más para acá Joder, macho, relájate tranquilo, que soy buena gente Hola, buenas tardes, compañero Hola, bueno, bueno, bueno Tampoco te pasé No, 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 ech No he entrado, ¿has visto? No he entrado, eh, no he entrado No lo pinchos con toda la rueda Como se remonta el coche Pincha del tirón Bueno, ¿qué te pasa por aquí? Que me ha llegado un aviso de... De robo Sí, escuchame Tenemos a este rehén Lo que queremos son, eh, escapar Vale, ¿y qué nos da por ello? ¿Qué hace? Le damos al rehén Si vos nos das cinco segundos para escapar Es una buena negociación, la verdad, eh Pero, bueno, venga, va, me parece bien Cinco segunditos y por el rehén Venga, va, me parece bien Y sin pinchos Bueno, entonces la cosa cambia ahí, eh Te iba a hacer la trampa, pero así estaba Ese estaba ahí, cual agilucho persiguiendo a su presa Ha estado bien, ha estado bien Entonces, a ver Rehén, ¿estás bien? Perfecto A ver, mira, te voy a dar Es que cinco segundos A ver, cinco segundos te lo podrás porque vas con un pedazo coche de la hostia Y ese coche no te vamos a pillar ni por casualidad Si quieres te doy dos segundos Y sin pinchos por el rehén Es que igualmente no lo vamos a pillar O sea Sí Ponle pinchos en la carretera Me suena conocida, tú Lo tiene puesto debajo Lo tiene puesto en la rueda Quítale los de la rueda No sé de qué me estás hablando, eh Sí Ponlos por las carreteras, parcelos random A ver si lo podemos pillar Porque con un lampo no lo vamos a pillar ni de puta broma Bueno, eh Cinco segundos y sin los pinchos Pero que no te puedo dar cinco segundos Que no ves que vas con un lampor, chini Cuatro y sin los pinchos Pero que tú ¿Qué es lo que le haces de locura? Es esta Si quieres podemos romper negociaciones, eh Y aquí lo que salga Estás Estás con dos Bugatti, pibe Dale Pero que Bugatti Vamos a ver Que vas con un Lamborghini Y que el Lamborghini haces Y ya no te pillamos Y con el Bugatti no puedes agarrar Por eso mismo No te agarro ni para atrás Bueno Bueno Cinco segundos Ok Seis mejor Sí Doce Si quieres Hasta mañana Hasta mañana Bueno, cinco Cinco segundos, listo Pero que no te puedo dar cinco segundos Que imposible Dijiste que sí Cinco segundos Pero con los pinchos Ah, vale Eso sí Eso sí que me gusta A ver Te pongo unos pinchos encima del coche Ah, bueno Que dice que quiere pinchos Eso sí que te lo doy Eso sí que lo doy Listo Listo Trato hecho Vale, trato hecho Pero espérate a ver si podemos sacar Que nos cante algo el tío Ren Ren No, me quiero ir rápido Tengo que hacer cosas Tengo trámite Vale, loco Relájate Relájate Que eres un fernecito Dale, boludo Ahí te pillé Voy a hacer así Como para desimalar Vale, vale Lo has puesto uno Lo has puesto uno encima, ¿no? Bueno, podemos ir saliendo Sí, espérate Espérate Déjame sacar primero Vente para aquí Action man Vente, vámonos Venga, vámonos Ren ¿A qué espera? Ahí está Si vas rápido No se va a dar ni cuenta tú Sí, sí, sí Por eso mismo Sueles al coche Sueles al coche Le hemos dado cinco segundos Pero Yo me voy a esconder aquí atrás Por si se ponen a pegar tiros Uno Dos Tres Cuatro ¿Dónde están? Aquí Este era Este es el secuestrado Vale, lo llevo, ¿eh? Marca, marca Marca la Z No me jodas No me jodas Es que aquí también había pinchos Mierda No pasa nada, no pasa nada, chavales Pinchacop Controla Vale, guapo, al oro, ¿eh? Vas con la pistola, ¿no se ve? Sí Vale Falta uno, ¿eh? El piloto En la montaña En la montaña Aquí delante En este Corre, corre Voy, voy Voy por tu izquierda Míralo, míralo, míralo Ha bajado aquí Está aquí delante Detrás del árbol Míralo Lo veo No Cuidado Muerto, 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 muerto Muerta Me mato Ponle la esposa antes de levantarlo, ¿eh? ¿Y el otro? El otro está aquí Arriba, ya lo he vivido Tiene esposa, se supone, esta también, ¿eh? El de blanco Vale Se las he puesto ya antes Vale, vigila, vigila Guaga, apunta aquí Guaga, apunta aquí A mí, a mí, a mí Al otro, al otro Ahí Por si se levanta y... Te traigo aquí a tu niño, sobrete Cabestro Cabestro 2 Joder, cuánto pierden aquí Sí, sí Vengo con acompañante Este hay que meterle uno Por obstrucción a la policía Nada más Que lo vamos a cachear Y como tenga pistola Va a pillar también por gilipollas Por meterse en el medio todo el rato, ¿sabes? Si sería metagame Lo tendría que meter en la poli de esto Pero me da toda la pereza Y a ese he cacheado tú Sobre todo cachearle Bueno, ahora te... ¿Otra vez ha desaparecido? Ah, vale, vale WTF, pero ¿por qué lo llevo yo? No sé Oye, tú no querrás rollo conmigo Tanto te ha rato pegado a mí, ¿no? ¿Me escucha? Bueno, voy a proceder a coger el de niña Vamos a ver, Javier Señor Javier Buenas tardes Si usted colabora Va a ser rápido, ¿vale? Sí Déjalo, procesas tú al otro Dice ¿Por qué? No sé, dice que lo proceses tú Pues ala Será un suscriptor tuyo o algo Vete a saber Voy a cogerle esto que tiene aquí Que es una pistolita Guaco, guaco Aquí, aquí A este hombre Procésale ahí Y ahora voy a ponerle A ese cachéale A ver si tiene pistola Y si la tiene se la quitas Y le pones multa por pistola Y si no, también Porque funciona la policía Un puto pesado Todo el rato siguiéndome Vamos a ver Te voy a poner una multita Que va a ser el delito Primero de todo Métale, métale No han disparado, ¿no se ve? Sí, sí que han disparado, sí ¿Han disparado a matar? Sí, sí A mí me han roto hasta el coche Vale Ayúdame a buscar No se te escucha Eh, sí Se me escucha a mí ¿Se ve el juego? Ven aquí Sí, sí, sí Te estaba escuchando Te voy a poner intento de homicidio Sí Este no tiene nada, ¿eh? Te voy a poner intento de homicidio Págamela, por favor Multale por Por obstrucción Autoridad Vale, ya es usted libre La próxima vez no atraque Perdón Mueva a usted Bueno Bueno Buenas tardes Mira, le habla el Se pone caliente Cuando escucha este perreo Oye, se supone que Buenas tardes Eh, le va a cachear El policía a Pichacop Si no es mucha molestia ¿Vale? ¿Dónde tiene el DNI, compañero? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Su nombre? Me lo vuelvo a repetir Pichacop No me deja, mira Quedando despacio Primero le tienes que dar Lo de contar Y luego le quitar La esposa Bueno, insulta a la policía Añadimos ahí Dale a subir al mechico Nah, nah, nah Pará, pará, pará A ver Voy a apuntar En todo lo que le ha habido Señor Jonathan Wickinson Perfecto Lo tengo aquí apuntado Bueno, voy a cachearle ¿Vale? Ay, Dios mío ¿Pero qué estoy viendo aquí? Un hacha de leñador ¿Pero dónde vas tú con eso? Se me ha quedado esto Ahora, tío A minar A minar Bueno, te voy a quitar el hacha Te la voy a dejar Bueno, te voy a proceder A ponerte las multas ¿Vale? ¿Qué pasa? A ver, multas Te voy a llevar al mejor Al tío más sexy del barrio Un tío funcionador del estado Y... ¿Qué cojo? Coñera, mira qué tío más sexy Mira qué tío más sexy Pero tú de dónde te has escapado Ponte pa'l lado Anda, ponte pa'l lado Que está este hombre poniendo multas Y no me molaría a ti A mí ponerte una multa Con ese cuerpo serrano Bueno, señor Ahí tiene usted la multa Págame más, por favor No le voy a poner por posesión de armas Con el pechito todo depilado Pero... ¿Y si no tengo plata? Pues si no se le metería un ratito en la cárcel Pero si no lleva el dinero encima Se le cobra directamente del banco, eh Aceptamos tarjeta Pero ¿Cuánto tiempo sería en la cárcel? Pues... Serían unos... Pecho 10 años A ver, que están pegando Tampoco son muchos Eh... ¿Y dónde veo las multas? Eh... Mira Tengo un poquito de plata Si tuviese aquí un músculo Se llamaba F7 Pues sería ahí Pues... Ahí tiene, señor No le he puesto lo de arma y todo eso Pero bueno, ya sabe usted Que las armas son peligrosas Bueno, chicos Yo creo Yo creo Que es un buen momento Para cerrar directo